A raíz del documental Vivir 100 años de Netflix he recibido muchas consultas sobre las famosas zonas azules y en este vídeo voy a hablar sobre algunos mitos o incluso engaños de este documental y del concepto de las zonas azules en general. Las llamadas zonas azules son espacios geográficos que concentran a un porcentaje elevado de centenarios. Actualmente se reconocen cinco, Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia, Loma Linda en California y la península de Nicoya en Costa Rica. Tras analizar el estilo de vida de estas zonas, el periodista Dan Bundner propuso nueve hábitos que explicarían la longevidad de sus habitantes. Primero, moverse naturalmente. Segundo, tener un propósito de vida. Tercero, saber gestionar el estrés. Cuarta, comer según la regla del 80% llamada harahachibu en japonés que se refiere a dejar de comer cuando te sientes satisfecho sin llegar a estar lleno. Quinto, seguir una dieta rica en verduras. Sexto, vivir con moderación. Séptimo, mantener lazos sociales fuertes. Ocho, priorizar la familia. Y nueve, tener un sentimiento de pertenencia. Y la verdad es que todas estas recomendaciones, con la posible excepción de beber vino con moderación, están claramente respaldadas por la ciencia y profundizo en todas ellas, de hecho, en mi nuevo libro Vive Más. Lo que está menos claro es que estos comportamientos expliquen las altas tasas de centenarios. Para empezar, no parece casualidad que tres de las cinco zonas azules sean islas donde el aislamiento suele generar mayor concentración genética. De hecho, estudios más recientes en Cerdeña o Icaria muestran que estos centenarios tampoco se distribuyen de manera homogénea por la isla, sino que tienden a agruparse en zonas concretas. Algunos pueblos de Cerdeña o Icaria concentran muchas más personas centenarias que pueblos cercanos con el mismo clima y los mismos hábitos. En estos casos, es mucho más probable que la larga vida venga de haber ganado la lotería genética. Y según la ciencia de la longevidad, esto es lo más probable. Sabemos que los hábitos de estilo de vida es lo más importante si hablamos de llegar a los 80-85 años con buena salud y vitalidad, pero cruzar la barrera de los 100 años, llegar a ser centenario, depende mucho más de los genes que de los hábitos. Los centenarios son casi siempre hijos o hermanos de centenarios. En muchos casos, estos centenarios no destacan por sus buenos hábitos. Crecieron en una época en la que fumar era lo normal y muchos lo han seguido haciendo hasta el final. Elizabeth Sullivan, una centenaria americana que murió con 106 años, comentó con ironía en una entrevista que todos los médicos que le habían recomendado dejar de fumar estaban ya muertos. Jan Kalmen, la persona más longeva conocida, fumó por más de 100 años y no llevó una dieta ejemplar. Pero a partir de estos datos, nadie propondría fumar para ser centenarios. Pero es algo similar a lo que ocurre con las observaciones de las zonas azules. Por otra parte, una publicación reciente encontró una correlación inversa entre el número de centenarios registrados en distintas zonas geográficas y la calidad de sus registros públicos. Paradójicamente, los centenarios se concentraban en zonas pobres como Cerdeña y Okinawa, notorias por la poca fiabilidad de sus registros. De hecho, se ha reportado en muchos casos que al implantar mejores registros de nacimiento, el número de centenarios cae en picado. El motivo no es que los buenos registros públicos acorten la vida, por suerte, sino que muchos supuestos centenarios eran personas que o bien no recordaban realmente su edad o que sencillamente mentían. En muchas de estas zonas, la longevidad confiere estatus social. Además, puede haber un incentivo económico. Por ejemplo, las autoridades japonesas ofrecían recompensas especiales a los centenarios. En 2010, al actualizar los registros de sus pensionistas, se dieron cuenta de que pagaban pensiones a más de 200.000 centenarios que habían muerto hacia tiempo, muchos de ellos antes de que hubieran cumplido realmente los 100 años. En algunos casos sería por descuido y en otros muchos por interés, ya que las familias que no reportaban la muerte de sus parientes seguían cobrando la recompensa. Esto no quiere decir que no existan aspectos culturales o geográficos que expliquen algunos de los beneficios de las zonas azules, desde luego, pero debemos tener cuidado a la hora de crear narrativas simplistas en base a unas pocas observaciones. De hecho, un problema de las zonas azules es que excluye poblaciones muy longevas que no casan con esta narrativa. Por ejemplo, Hong Kong es la población con mayor longevidad, con casi 88 años para las mujeres y casi 82 para los hombres. Sería una zona azul en toda regla, pero a la vez es una de las poblaciones con mayor consumo de carne roja. Y como esto no encaja con las supuestas reglas de los centenarios, pues se ignora. De la misma manera, existen poblaciones que cumplen todos los criterios de las zonas azules, pero que no tienen tantos centenarios. O podemos hablar de la península de Nicoya, en Costa Rica, que sí se considera una zona azul al tener muchos más centenarios que el resto del país, pero cuando Dan Boettner habla en su documental sobre la dieta de los habitantes de Nicoya, dice que vive más por la combinación de frijoles, calabaza y maíz. Llama a esta combinación las tres hermanas, la trifecta mesoamericana, que se ha consumido en esas regiones por al menos 6.000 años. A continuación, dice que los países occidentales están obsesionados con la proteína animal, mientras que en Nicoya obtienen proteína de calidad al combinar estos tres alimentos que les permiten obtener suficiente proteína sin la grasa saturada y sin el colesterol asociados a la carne o al huevo. El único problema es que es mentira. Una revisión científica de lo que comen realmente en Nicoya refleja que en esa península consumen más proteína animal, más grasa saturada y más colesterol que en el resto de Costa Rica, y sin embargo tienen mayor longevidad. Y ojo, no estoy diciendo que Nicoya o Hong Kong vivan más por esto, eso sería caer en el mismo error o la misma simplificación que hace el autor de las zonas azules. Se trata simplemente de entender que la elección de estas zonas azules es bastante arbitraria, que hay otros muchos factores que explican la supuesta longevidad de estas zonas, como más los registros públicos, que se ocultan los aspectos que no encajan con la narrativa y que existen otras poblaciones tan longevas o más que no se incluyen en este listado porque tampoco encajan con la narrativa sencilla pero falaz de las zonas azules. Esto no implica, por supuesto, que las propuestas finales que se dan no sean válidas, pero recomiendo que estas propuestas se basen en la evidencia científica y no en anécdotas simplistas. Muchas gracias y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video.